que habla de llevar la jubilación a 560 pesos. Atención jubilados y pensionados de ANSES. Estas son las noticias más relevantes del día. El gobierno reveló la nueva fórmula de movilidad. Entérate cuántos vas a cobrar en abril del 2024. Además, Graciela Ocañas expresó una vez más en favor de los jubilados y explicó por qué la nueva fórmula jubilatoria perjudica a nuestros adultos mayores. Y finalmente, te dejamos con el clásico consultorio de Crónica TV en donde la abogada previsional, Tamara Besares, responde a las consultas frecuentes que tienen los beneficiarios de ANSES. Todo esto y más en las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Apreciamos tu apoyo y nos encantaría saber tus opiniones, así que no olvides darle me gusta al video y dejarnos tus comentarios. Recordá que en el primer comentario fijado de este video vas a encontrar los minutos exactos en donde se habla de cada tema. Comenzamos con la primera de las noticias. El gobierno presentó este jueves el borrador de la ley Omnibus en el Congreso. Dentro del paquete de medidas, se incluye la nueva fórmula de movilidad que, de aprobarse, determinaría los aumentos para jubilados, pensionados y otras prestaciones sociales atadas al mismo esquema. Según detalle al escrito, la nueva reglamentación propone una actualización de los saberes de los adultos mayores por medio del Índice de Precios al Consumidor, IPC, que da a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, a mediados de cada mes. Sin embargo, en abril de 2024 los jubilados y pensionados recibirán un porcentaje adicional de incremento para saldar lo perdido frente a la inflación en los últimos meses. En el nuevo borrador del proyecto de ley, BASES, el Ejecutivo planteó que la fórmula de movilidad será la que puede verse en pantalla y que los saberes se actualizarán de forma mensual a partir del 1 grado de abril. No obstante, como el índice de inflación se conoce a mediados de mes y no antes de la acreditación, se tomará como dato el número de dos meses atrás. Es decir, en marzo se aumentaría con el porcentaje anunciado en enero y así sucesivamente. Por otra parte, la Casa Rosada propuso que en abril se incorpore un aumento adicional a la fórmula de movilidad de un 10%. De esta manera, el aumento del cuarto mes del año sería 23,2%. A pesar de este aumento, la legisladora Graciela Ocaña no está de acuerdo con esta nueva fórmula. Así lo expresaba en la reciente publicación que realizó en sus redes sociales. Hay trascendidos de cómo sería el ajuste de movilidad jubilatoria que propone el presidente Millet. ¿Y saben qué? De nuevo los jubilados pierden. Lo que estarían proponiendo es un ajuste general del 10%. Pero en ese marco se comen la inflación de enero, que fue del 20, casi 21%. Esto es una barbaridad porque los jubilados tienen hoy las jubilaciones más bajas desde el año 83 hasta acá. ¿Alguna vez pensamos que los 150 pesos, 150 dólares en aquel momento eran las jubilaciones más bajas que podían tener los adultos mayores que están dentro de este sistema? Hoy, sin embargo, ese número ha sido perforado. La propuesta del presidente Millet está muy lejos de una recomposición de las jubilaciones y pensiones en la Argentina. Algo imprescindible, aparte de volver a ajustar la movilidad por inflación. Necesitamos una recomposición de las jubilaciones y también que se empiece a hacer el cálculo de inflación a partir de enero. No se le pueden seguir robando a los jubilados, presidente Millet. Terminemos con esto. Si usted no lo hace e insiste, el Congreso debe definitivamente utilizar el otro cálculo que estamos hablando. Somos responsables. No queremos que haya déficit. Pero el ajuste no lo pueden seguir pagando los jubilados. ¿Estás de acuerdo con el punto de vista de Ocaña? Te leemos en los comentarios. Y para finalizar con las novedades del día, te dejamos el clásico consultorio de Crónica TV en el cual la abogada Tamara Besares responde a las dudas de los oyentes. Responde sobre los aumentos a jubilados y pensionados de ANSES, tarjeta alimentar, AUH, potenciar trabajo, entre otros. No te lo pierdas. Me pregunta justamente si sabe algo del bono para abril directamente. El bono a abril, no en marzo. Sí, entiendo. Entiendo la consulta de Hilda. Te mandamos un saludo, Hilda. Te cuento que por ahora en abril no habría bonos. Se está trabajando. Recién nos adelantaba el invitado que se están trabajando. Las comisiones de seguridad social y previsión para que salga una nueva fórmula, una nueva ley de movilidad jubilatoria con un nuevo aumento para jubilados y jubiladas que se va a dar a partir de abril. Según nuestras cuentas, no habría demasiado incremento en el bolsillo del jubilado. Pero bueno, todavía hay que dejar trabajar al Congreso. Y si le dan el día, nada más no alcanza a jubilar. No. Para menos que gana ahora. Claro. No, por lo pronto lo que dijo el diputado es... A menos que le incorporen el bono y ahí suben el 10. Bueno, por lo pronto lo que dijo recién el diputado de Alessandro es que se van a tratar todos los proyectos. Incluso el proyecto que vos sabés que a mí me gusta mucho, que es el del FITU, que habla de llevar la jubilación a 580.000 pesos. No digan boludeces, todo el tiempo la hay que desabastar. Bueno, chiche, decíselo a la izquierda cuando venga. Yo le cuento, yo le cuento. Un millón de pesos. Le escribo, le escribo. A ver, una más, ¿vale cortita? Dale, buenas tardes. Se me venció mi certificado de discapacidad. ¿Cómo puedo hacer para renovarlo? Soy de Formosa. Bueno, tenés que meterte en la página de argentina.gov.ar y ahí, de acuerdo a tu domicilio, vas a entrar en la parte de certificado de discapacidad y de acuerdo a tu domicilio, vas a elegir el hospital más cercano para que te evalúe la junta médica. Una vez que te lo otorgue la junta médica, ya los certificados no se vencen. Así que, por suerte, no lo vas a tener que volver a hacer. Como recordábamos hace un rato, tienen hasta el 27 de este mes para presentar el formulario libreta y para el 31 para presentarlo en forma virtual. Es importante porque si no lo presentan, no van a cobrar el 20% de lo retenido. Por otro lado, la semana próxima se van a dar novedades en cuanto a la conversión del potenciar trabajo. Se sigue cobrando 78 mil pesos. 1.200.000 personas van a pasar a los nuevos programas sociales. No es una base abierta, no va a haber nuevas incorporaciones, pero sí van a cobrar estos 78 mil que vienen cobrando. Perfecto. Bueno, actualicemos en cuanto a qué es lo que va a pasar con la ayuda escolar, porque nos llegan muchos mensajes. 40, 82, 99, 38. ¿Cuándo se van a acreditar las personas que ya iniciaron el trámite? Bueno, es importante lo que estás preguntando porque es el mes de marzo, ¿no? Ya arrancaron las clases en todo el país y los padres y las madres presentaron este formulario 2.68 antes del 31 de diciembre del año pasado. Aquellos o aquellas que lo presentaron cobran los 70 mil pesos sin hacer otro trámite. Ahora, los que no lo presentaron tienen que presentar este formulario 2.68, lo van a cobrar a 60 días, o bien la gente de la UH tiene que presentar el formulario 1.47, que es el formulario libreta, que es el que estaba contando hace un ratito y también lo van a cobrar en 60 días. Bueno, llegan más preguntas, ¿vale? Sí, acá tengo una consulta. Dice, hola, soy Mónica de Río Negro. ¿Cuándo se cobra la UH? La UH se está cobrando, calendario vigente. Se empezó a cobrar a partir del viernes pasado con el dígito 0 y ahora ya vamos por el dígito 5. Sigue el lunes próximo con el dígito 6 y así hasta el 22 de marzo. Bien, dale, dale. Sí, dice, hola, mi nombre es Paula, tengo pensión no contributiva. ¿Cuánto es el monto que se cobraría en abril? Bueno, pensiones no contributivas, 164 mil pesos van a estar cobrando porque se le suma el aumento del 27,18%, este aumento que dio la ley de movilidad jubilatoria en marzo, que tuvo que ver, obviamente, con esta recaudación de ANSES y estos salarios que se tomaron hasta diciembre. En abril, ¿qué va a pasar? Parece que tenemos un aumento porque se está discutiendo en el Congreso esa posibilidad. O sea que ustedes no van a tener que esperar hasta junio para ver un incremento en todo lo que es las prestaciones de ANSES. Cuando se habla de aumento a jubilados, se habla de aumento a UH, a SUAP, a prestación por adopción, por nacimiento, porque no solamente es para los jubilados, sino para 18 millones de personas. O sea que atentos con lo que está pasando en este momento en el Congreso, como nos adelantaron acá recién un invitado, el martes próximo, 4 de la tarde, se sigue hablando del futuro de estas 18 millones de personas. Dale, vale. Perfecto. Sí, dice, hola, buenas tardes. Mi abuela quiere saber de cuánto es el aumento para los jubilados en abril. Bueno, yo también. Como la abuela quiero saber de cuánto es el aumento. Todos queremos. Acá cada diputado que viene los torturamos y les preguntamos. En principio, si tomamos el proyecto de ley que va a estar en la ley Omnibus, que se va a presentar, se va a negociar con los gobernadores, tenemos que hablar de un aumento de casi 20 puntos, 12% de lo que fue febrero y le tenemos que sumar 10 más adicionales, 20 puntos. Por eso nosotros decimos es poco, porque una jubilación quedaría en 165 mil pesos. Sí, acá tengo otra que dice... Hola, Medina. Qué bajo queda igual, no nos miramos con cicutín, porque si uno lo... Queda más abajo que lo que está con el bono. Tiene que acompañar un bono. No va a quedar abajo, porque dicen que en el proyecto de ley lo que dice es que no puede ser inferior a lo que vos venís pagando. Por eso la pregunta que me decía esta mujer Hilda, me decía justamente... Pero espera, eso es sin el bono. Sí, yo no sé, la idea no es acompañar más bonos. Quizás por un único mes tengan que acompañar un bono y después esto se estabilice. Por eso Hilda me decía, nos comentaba eso, de que el tema del bono, si va a haber bono en abril. ¿Por qué? Porque justamente ahora de haber bono cobran 200.000 pesos y en abril con esta modalidad cobrarían 164, ¿no? Por eso preguntaba un bono para compensar igual. Pero no puedo hablar de bono cuando me dicen que el objetivo es la eliminación de la discrecionalidad de los bonos. Claro, lo que pasa es que ahí para evitar la discrecionalidad la discusión damos siempre como un hámster vuelta alrededor de... con la ruedita, ¿no? El tema, nadie puede discutir que esté bien que a un jubilado se le aumente por la inflación. Sí. El tema pasa de qué base partís vos. Una cosa es que vos partas desde la jubilación pelada sin el bono y otra que partas de la jubilación con el bono. Cambia rotundamente porque si vos partís de la jubilación sin el bono, cobras con el aumento lo mismo o menos. Claro. Entonces, esa es la discusión que hay que dar. Claro, porque ese bono, llamado bono, es no remunerativo, o sea, no integra parte, no forma parte de lo que sería el sueldo, el salario. No, fue un parche que se inventó tiempo atrás para evitar nada, para que el jubilado sobreviva, digamos. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero se sigue manteniendo el bono. Igual hay varias propuestas. Una que me pareció interesante, Tamara, es la del diputado Martín Tetás que hablaba del UBA también. Sí. Bueno, hay varios, como vos decís, hay siete, ¿no? Que se tiene que ver, tiene que ver con, igual todo lo que tenga que ver con UBA, me recuerdo lo que pasó con los créditos UBA y no sé si es la solución. Para mí la solución puede llegar a ser inflacionaria, pero siempre y cuando se... Vos faltas de una base tal cual. Se aumente la base. Se aumente la base. Y esto que decía Chiche, que no le parecía lo del FITU, no es por vender un proyecto sobre otro, pero me parece que la discusión tiene que estar sobre un incremento real de las jubilaciones, ¿no? No las llevemos a 580 si quieren, pero tenemos que hablar de qué pasa con los saberes jubilatorios y eso lo puede tratar solo la Cámara de Diputados, porque después nos atamos a fórmulas en donde tenemos que volver atrás para hablar del problema central que es qué pasó con las jubilaciones allá por hace una década atrás, básicamente. los dos últimos cambios tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Alberto Fernández y dos gobiernos de signos distintos, cuando se cambió la movilidad jubilatoria se perjudicó a los jubilados. Y a todos el empalme los perjudicó, porque la realidad fue esa, la suspensión de la movilidad jubilatoria por Fernández también fue perjudicial para los jubilados. Por eso, sí, ahora, hay un tema que es, atención con algo que, si que lo hablamos en otro momento donde dejemos este tema, que tiene que ver con un posible conflicto que puede venir con el transporte de pasajeros en el AMBA. Otro, otra. Acaba de hablar el vocero presidencial Manuel Adorni y dice que hicieron un estudio y que le van a sacar el subsidio a las empresas sobre 1.637 unidades, es decir, ellos se pagan el subsidio por, están pagando por alrededor de 18.300 unidades y dice que detectaron que hay estas 1.637 unidades que no estarían funcionando o que no cumplen el trayecto que tendrían que cumplir, entonces se le va a sacar ese subsidio. encima, las empresas dicen que van a dar un comunicado, se van a reunir y algo van a decir a la tarde porque ellos sostienen que ni siquiera le están pagando el subsidio por todas las unidades. ¿Te acordás que el otro día en el paro, en ese paro de transportes había camionetas de la CNRT en Constitución paradas viendo cuál era la frecuencia de los colectivos que circulaban y que no circulaban? ¿Es que ellos la dijeron? Las empresas admiten que tienen una menor frecuencia, el tema es si vos estás pagando el subsidio por una frecuencia de tantos autos que quedó en el camino y que ahora no es con una frecuencia real. Me parece lógico que vos pagás subsidio por una frecuencia real, no por la que no te están dando. Lo que pasa es que ellos no deben especular con que le pagan tarde o en este caso ni siquiera se lo pagaron. Vos le vas a decir del gobierno de la empresa usted está cobrando por tantas unidades pero usted me pone menos unidades en el camino y lo que le van a decir de la empresa es primero págame el subsidio que me debes de hace dos meses y después discutimos. Bueno, se ve en una semanita complicada. Los operativos en el fútbol que los clubes pagan una cierta cantidad de policías que después no están. Sí, pero acá con la diferencia que siempre paga también el usuario porque al usuario vos le aumentaste el transporte, le sacaste la frecuencia. La realidad es que la calidad del viaje cada vez es peor. La discusión que se viene va a ser dura pero en estos términos en los que los dos tienen una parte de razón. El gobierno te va a decir no te voy a pagar subsidios por unidades que vos no me ponés en la calle y la empresa va a decir pará que ni siquiera me está pagando el subsidio por las que sí estoy poniendo en la calle. Bueno, pero ayer hablando de subsidios ayer a las 3 de la tarde hubo una reunión y se llegó a un acuerdo para que paguen lo que debían que era para poder pagarles un bono de 250 mil pesos a los choferes. Claro, el acuerdo paritario de los trabajadores de los choferes. Decían que hoy o a más tardar mañana iba a estar depositado el dinero. O sea, ese problema está solucionado. Este conflicto es otro. Al que se le agrega otro conflicto más porque a partir del 1 de abril el gobierno había dicho que iba a autorizar un aumento en el valor de los boletos de colectivos estamos hablando y de trenes y parece que ahora lo va a postergar en el afán de tratar de mantener la inflación por debajo de lo que está para que siga bajando. O sea, son varios puntos que se vienen sumando al conflicto del transporte. Sí, ojo que también si no se cambió esto a ver si me puede ayudar Tami pero parece que no se cambió a partir del 1 de abril nos falta mucho empiezan a cobrarle mucho más a aquel que no tiene la sube registrada a su nombre se le había dado mucho tiempo a la gente se postergó hasta el 1 de abril iba a ser para febrero se postergó para el 1 de abril pero atención aquellos que yo no escuché que se haya modificado esa fecha así que el que no la tiene registrada a partir del 1 de abril va a cobrar va a pagar más por el servicio de colectivos y de tren igual los servicios para registrar ya se normalizaron digamos por eso sí, sí bueno ahora ya la gente que no lo registró quizá por ignorancia porque no lo sabía está bien pero aprovechamos esto para dar un servicio digo obviamente acuérdense que estamos a 15 el 1 de abril y enseguida bien a ver esperá que gastanle otra consulta sí acá recién estaban escuchando esto de la ayuda escolar que se cobra en 60 días dice que la ayuda escolar en 60 días dice con la inflación que hay se va a recontralicuar ¿no están evaluando un mayor monto? no es buena la consulta Marote ¿por qué? porque te cuento la ayuda escolar se cobra una vez al año por eso cuando se subió el monto de 7 mil pesos 17 mil pesos a 70 mil nos pareció mucho pero la realidad es que es una vez al año dividilo por dos se te dan 5 mil pesos de ayuda nada y los padres y las madres ya en febrero tuvieron que poner de su bolsillo para útiles escolares para uniformes para guardapolvos para todo lo que implica poner la puesta a punto de un chiquito o una chiquita en el colegio así que lamentablemente eso no lo van a cobrar en tiempo y forma muy bien volvemos a vos vale porque hoy a Marote le llevan un montón de consultas volvemos con vos me quieres tomale la posta acá me llega una que dice hola soy Sandra de Posadas Misiones ¿cuándo empiezan a pagar el plan hogar? bueno también es otro de los programas que torturamos a los prensas de la Secretaría de Energía porque no tenemos novedades no hay novedades del programa hogar un programa muy necesario evidentemente porque las consultas son muchísimas hace muchísimo tiempo esto ya en el gobierno anterior era un monto irrisorio 1.500 pesos pero se complicó más la situación con la desregulación de precios y la posibilidad de que a vos te cobren una garrafa 15.000 pesos convengamos las familias gastan dos garrafas por mes ante un subsidio de 1.500 necesitamos una respuesta del Estado y también un incremento de los montos muy bien vale sí acá dice tema moratoria hola chicos mi suegra tiene 56 años de aporte tiene 56 años tiene 20 ¿cómo sería? 56 tiene aportes de 20 años claro está bien todavía no se jubiló claro trabaja en negro tiene que hacer la moratoria conviene sigue vigente bueno a ver tiene 20 años de aportes por lo que decía y 56 años le falta todavía para jubilarse y lamentablemente en el caso de esta persona va a ser una de las personas que si no hay moratoria vigente no va a poder jubilarse y lo que va a acceder es una PUAN cuando recién tenga 65 ¿cuánto está la PUAN? la PUAN ahora está 94.000 perdón 105.000 pesos está al 70% de la jubilación pero Tamara no puede seguir trabajando y completar los 30 años de aportes le quedan 9 años hasta los 65 10 para jubilarse hay que ver si está registrada hay que ver si consigue trabajo claro sería ideal sería ideal que pueda seguir trabajando y aportando y de hecho los últimos 10 años son los que te marcan lo que vos vas a cobrar de jubilación o sea sería ideal que consiga un buen trabajo y que encima sea registrado Narnia hoy la podemos decir que no está Chiche yo voy a cobrar los 100 dólares por Chiche vos ahí está a ver otra consulta Gastón que te llegó acá me estaban comentando una persona Rodolfo acá está Rodolfo me pregunta con respecto a este tema de la jubilación si él puede si él puede bueno no sabemos no todavía si va a continuar el tema de pagar los aportes tiene 60 años y dice si puede pagar los aportes te sabés la consulta de memoria ni tenés que leer no 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 yo la veo acá la veo si si tiene que pagar si se pueden pagar los aportes y hasta cuando hay tiempo porque tiene miedo que esto se corte en algún momento o eso es lo que va a plantear si ese es un miedo que tenemos estás comprometido con la realidad te pusiste la camiseta de los jubilados y las jubiladas y acá lo incluyo a Cicutín también esto tiene que ver con que que le contestamos a la gente cuando le faltan 5 años todavía la edad jubilatoria tienen que adelantar aportes te preguntan hago una jubilación anticipada muchos no pueden hacer la jubilación anticipada porque tienen que estar desocupados a junio de 2023 y tener 5 años antes de la edad jubilatoria pero si lo pudieran hacer ¿ponés plata en ese sistema que no sabemos? a ver recién estuvo acá un diputado que integra justamente la comisión que va a discutir la reforma jubilatoria y lo que aclaró es que no solamente se va a discutir ahí porque no sé si le prestaron atención él dijo claramente no solo se va a discutir el tema de la movilidad jubilatoria y cuánto se le va a ir aumentando y con qué sistema sino una reforma jubilatoria amplia que eso puede incluir también aumentar la edad jubilatoria es algo que se viene hablando y fíjate lo que te dicen hasta ahora por ejemplo los hombres son 65 optativos 70 y se habla de llevarlo a 70 y también obviamente aumentar de las mujeres de 60 a 65 así que no sé cada uno podrá ver su situación personal sus cuentas gracias por visitar trámites fáciles ya si el vídeo ha sido de tu agrado por favor regálanos tu me gusta deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte ya que recibirás más información de este estilo ¡Gracias!